Música Llévale esta carta a Esther Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la supe querer Si su amor me abandonó Porque no la entiendo yo Si sus brazos no me esperan no voy a llorarle yo Música Por fortuna sé perder Música Ganaré cuando se pueda, ese es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mi me quedo el dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor ¡Ahí está! Música Buena suerte gran amor Música Para mi fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Música Quiero que seas muy feliz Música Te deseo de corazón Música Guardaré yo la experiencia Hasta nunca gran amor Música 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 Música